Continuamos con más información, actividad que se va a estar desarrollando este fin de semana, segunda jornada de ensamble de clarinetes. De esto vamos a hablar con Cristian Galeano, que ya está en línea. Cristian, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, contanos de qué se trata esta actividad que se va a estar desarrollando mañana. Bueno, esta segunda jornada surge de varias jornadas de capacitación que estamos organizando para los distintos instrumentos que componen la banda municipal. Y en este caso va a ser para clarinetes. La jornada consta de un día de trabajo, de talleres, de ensamble. Es decir, viene un quinteto de clarinetes y vamos a estar trabajando desde la mañana. con los distintos niveles, trabajando sobre la técnica del instrumento, sobre distintos repertorios, sobre cómo estudiar, sobre cuestiones técnicas musicales. Y luego de la jornada se va a dar un concierto de cierre en el Complejo Cultural del Cine Surro, bueno, en el cual vamos a participar con los ensambles que se formen en la jornada. Además va a tocar el quinteto de profesores y además también va a participar la banda municipal para armar el concierto completo, ¿no? Bueno, la verdad que estamos muy contentos y con muchas ganas. El año pasado tuvimos la primera jornada que fue a fin de año y, bueno, en una época complicada del año vinieron 10 participantes. Estuvo muy lindo, se trabajó muy bien, pero en esta ocasión la verdad que estoy recontra feliz porque se han escrito más de 30 personas, o sea que va a ser una jornada muy interesante y linda para Pehuajó y, bueno, para todos los participantes, ¿no? Bien. Bueno, la actividad tuvo su inscripción, digamos, ya está cerrada la inscripción de quienes van a participar en esta capacitación. Sí, estuvimos inscribiendo, bueno, desde hace un mes que estamos compartiendo la información con las bandas, con los clarinetistas que conocemos de todos lados. Hoy estuvo abierta y hasta hoy había posibilidad de que se inscriban y, bueno, mañana comenzará, o sea, pueden venir directamente al evento, se va a trabajar todo en vivo y en directo, así que todavía si hay alguien con intenciones de participar estaría en condiciones de anotar. Bien. ¿Toda la parte de capacitación en qué lugar se realiza? Bueno, esa parte la vamos a estar llevando a cabo en nuestro salón de Valcarce 620, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y luego nos trasladamos a las 20 al Complejo Cultural para hacer el concierto de cierre. Bien. Cristian, ¿el ingreso al público, al Complejo Cultural, tiene costo? ¿Es gratuito? La entrada es libre y gratuita. Se puede retirar, como se retiran las entradas del cine, a través de la página del Complejo Cultural o en la boletería, pero es libre. Lo que sí recomiendan es que se vaya a retirar la entrada. Bien. Más por organización que por costo. Totalmente, sí. Sí, totalmente. La entrada es gratuita, pero o se puede sacar por la boletería del cine o por la página. Bien. Cristian, bueno, un trabajo que tiene que ver con la capacitación y con seguir poniendo en valor lo que es la banda. Totalmente, sí. La verdad que estamos trabajando mucho por seguir creciendo como institución. Este año, además, tenemos bastantes más clarinetes, o sea que estamos contentos en ese sentido. Tenemos algunos reincidentes, digamos que les digo yo que son chicos que por ahí, por cosas de la vida, se han retirado y vuelven. Y, bueno, es una oportunidad muy linda porque los profesores que vienen son de gran calidad. El ensamble es un ensamble muy lindo para escucharlo, para poder tomar esa experiencia. Vienen, bueno, chicos también de mucho nivel, desde Entre Ríos, de Capital Federal. Vienen chicos de Bragado, de Saladillo, de un montón de lugares. Así que, nada, va a ser una oportunidad muy buena para el crecimiento y para poder ver o compartir con otras realidades también, que es algo que a nosotros nos enriquece muchísimo. Cristian, te agradecemos muchísimo por la información. Como siempre, quedamos a disposición. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, prontito estaremos en contacto nuevamente si ustedes lo pueden llevar a cabo porque también se viene una capacitación para saxofonistas a mediados del mes de agosto. Bien, cómo no. Vamos a estar hablando de eso seguramente. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes también por estar siempre. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego, chocos. Cristian Galeano es el director de la banda musical de nuestra ciudad. Y hablando de estas jornadas de capacitaciones en diferentes instrumentos, esta vez y mañana será el turno de clarinetes. Primero, una capacitación extensa de 9 a 18 horas y luego un concierto que se dará en el Complejo Cultural. Primero, una capacitación extensa de la banda musical de la banda musical de la banda musical de la banda musical de la banda musical.